Buenos días a todos. Empezamos esta sesión con la presentación de un caso clínico donde veréis que presentaremos un paciente con metástasis hepática múltiples bilaterales y luego podéis colaborar y participar a esta sesión escribiendo vuestras preguntas en el chat para los ponentes. Veis que se trata de un paciente joven de 53 años que nos lo remite a la consulta por metástasis hepática múltiples bilaterales con un tumor de recto. Se le sometió a Folfox y luego nos lo remiten ya con una cirugía realizada, una sesión anterior baja con una heliostomía lateral de protección. El resultado anatomopatológico final ha sido un PT3N1. Después de la cirugía sigue con quimioterapia, con Folfox, parece en principio sin respuesta, luego añaden un biológico, en este caso un cetuximab y parece que sí que ha tenido algo de respuesta a la metástasis. Por lo cual la enfermedad actual de este paciente que ha recibido un total de 24 ciclos de quimioterapia, 12 Folfox y 12 Folfir y con cetuximab, nos lo remiten para decidir cuál puede ser el tratamiento quirúrgico. Veis aquí el TAC del paciente donde fundamentalmente se evidencia metástasis hepáticas múltiples que sabemos que son bilaterales, prevalentemente en el hígado derecho, algunas en el segmento 2 o 3 que son pequeñas e intraparenquimatosas. Luego tenemos la comprobación también de esta metástasis a través del PETA que nos confirman todas estas lesiones, lesiones múltiples y en el hígado izquierdo también. Y luego en este caso también la comprobación con la desonancia que como hemos dicho en el webinar es muy importante por contraste para comprobar la correcta localización de esta metástasis. Con lo cual en definitiva tenemos un paciente con metástasis múltiples, bilaterales, con un tumor directo, repito, ya intervenido y aquí pues tenemos la visualización de la posibles volumetrías y posibles intervenciones. Entonces, debería hacer algunas preguntas a los ponentes, por ejemplo, empezando con Jerónimo Jiménez, el oncólogo. Si en este caso, por ejemplo, él habría dado directamente un biológico de entrada, de entrada directamente con este TAC, con el primer TAC del diagnóstico antes de la intervención de recto. Pues entonces, puede empezar directamente Jerónimo si quiere esa contestación. Yo, si sé que RAS-Wildtay desde el principio le hubiera añadido el biológico y la pregunta aquí sería si haber usado el triplete de entrada con osaliplatina y rinotecán y 5 fluoruracilos desde el principio, folfoxiris. Es un paciente joven de 53 años sin comorbilidades asociadas y si te plantea hacer una cirugía oncológica, busca la mayor tasa de respuesta posible. Entonces, el anticuerpo es seguro y la duda es si triplete de entrada o doblete con anticuerpo. Eso es lo que habría que valorar. Ok, no sé si quieren añadir los demás algo. Si nos seguimos con otra pregunta. En este caso, por ejemplo, veis que ya nos los han remitido con una cirugía ya realizada de recto. ¿Hubiese sido más interesante, por ejemplo, realizar una cirugía inversa, quiere decir, operarle antes del hígado y luego del recto, considerando que no era un tumor con oclusión? ¿Qué opina el profesor Adam? Yo estaría en este caso de acuerdo en considerar primero la posibilidad de intentar obtener una resequibilidad de las metástasis hepáticas, ya que el prognóstico está más relacionado con el hígado que con el recto. Y yo diría que o bien el recto es simptomático, claramente, pero es muy, muy infrecuente que sea simptomático el recto. O si no es simptomático el recto, en la mayoría de los casos, pues, digamos, el consenso es quizás empezar con una buena quimioterapia y después intentar ver lo que podemos hacer en el hígado. O sea que el liver first, quizás hoy en día, no está demostrado científicamente que sea mejor que empezar por el recto, pero el consenso de la mayoría de los expertos es empezar con el hígado, ya que es el hígado el que, digamos, refleja el prognóstico del paciente. Ya, efectivamente, tenemos todos un poco la idea todavía de, en este caso, prevalentemente como cirujano, tener que empezar con el hígado, pues, efectivamente, no se ha demostrado de forma muy evidente. Si puedo hacer dos comentarios más para un récord, me extraña el hecho de que no haya recibido radioterapia. Y segundo, que se haya referido el paciente después de 24 ciclos de quimio. Mientras sabemos que el máximo de respuesta se obtiene después de seis, máximo ocho ciclos. O sea que es muy tarde el haber referido al paciente a los cirujanos. Ya, efectivamente, esa es la vida real, además. Es un caso real. Y lo de la radioterapia puede ser, por ejemplo, por el estudio preoperatorio. Igual, era un PT1, un CT1 con ganglios igual negativos. Y por lo cual, por esa razón, puede que no le hayan dado radioterapia, sino solo neadjuvancia por ser metástasis hepática. Puede ser esto. Y evidentemente, el retraso sí que es importante. Y creo que eso son cosas que alguna vez se pueden ocurrir. Por eso presentamos casos como este. Luego, alguna pregunta más quería hacer. Por ejemplo, consideráis que en este caso, por ejemplo, se puede plantear, evidentemente, una cirugía en dos tiempos, un TUSTECH, un ALTS, pero más allá de esto, sería rentable, digamos así, asociarle un tipo de recesión R1 vascular. O, por ejemplo, poder asociar la recesión en dos tiempos a un tratamiento solo roco-regional de alguna metástasis, que igual son pequeñas, profundas en el parénquima, para no tener que sacrificarlo, sería asociarle un tratamiento loco-regional junto con la recesión mayor. No sé si… ¿qué opináis vosotros? ¿Qué opinas tú, Fernando? Ah, no. Fernando Pardaranda, sí. Fernando Pardaranda, sí. Y luego también, Fernando. Yo creo que, bueno, en este caso, no he visto muy bien cómo estaba la vena izquierda y la puerta izquierda, creo que había lesiones a la izquierda, pero no he visto bien la vena izquierda. Pero si conseguimos, yo creo que el TUSTECH está muy bien. Un concepto, digamos. Yo creo que el TUSTECH está muy bien, que el ALPS está bien, pero que con el ALPS hemos… la morbilidad y la mortalidad que ha habido, creo que es muy cuestionable. Y que si conseguimos rescatar a nuestros pacientes en un solo paso, es mejor. Prefiero, y yo personalmente prefiero un R1 vascular que quemar una lesión en el lado izquierdo. ¿Por qué además? Porque creo que si hay una recidiva en un futuro, al radiólogo se lo pones muy complicado para saber si hay de tumor o no. No, no. Pues también es verdad que si asumimos que el microondas, el tratamiento loco-regional puede tener resultados muy parecidos a una recesión, se le podría considerar también esto en la cirugía de dos tiempos. No sé de qué opinar el profesor Álamos en esto. No, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Yo prefiero siempre hacer una resección R1 vascular que hacer una radiofrecuencia o microondas. Y reservo, pero es posible hacer microondas o radiofrecuencia en, digamos, metástasis muy profunda mientras se ha hecho ya una resección muy extendida del hígado y no queremos sacrificar más para anquima. Pero desde luego, cuando puedo, prefiero siempre resecar, aun haciendo una resección R1 vascular, que hacer una radiofrecuencia, ya que soy seguro al haber resecado, tengo patología de lo que he resecado y, digamos, que por experiencia los resultados son un poco mejores de haber resecado que tratar con radiofrecuencia. La verdad es que sería muy interesante y útil ver alguno de esos estudios que todavía en esta fase de comparación, de confrontación, todavía no existen, si no me equivoco, y es muy interesante luego verlo después. No sé si tenéis algunas otras preguntas. Fernando, si quieres añadir algo. No, simplemente quería hacer hincapié en la importancia del equipo multidisciplinar. Estoy totalmente de acuerdo con Jerónimo que esto era un paciente para un triplete de entrada, la Folfoxiri, pero luego es absolutamente tremendo que haya llegado a cirugía con 24 ciclos de quimioterapia. Esto se evita con los equipos multidisciplinares en el que hay cirujanos, radiólogos, oncólogos, y sabemos cuándo hay que parar la quimioterapia y tratar de buscar el rescate. Pero que lleguen los pacientes con 24 ciclos es tremendo. Es falta de coordinación entre oncología y cirugía. Claro, alguna vez se puede ocurrir que se presente un caso de esto solo en el comité de oncología donde de entrada se considera que no es quirúrgico y por lo cual ni lo comentan los cirujanos. Y esto antepasaba antes, pero creo que sigue pasando. Respecto a la restricción vascular, estoy totalmente de acuerdo. ¿Es mejor un R1 vascular que tratamientos ablativos? Sí, profesor Adam, quería. Es el de ir discutiendo con Rampostón y los cirujanos del Reino Unido, pues ellos han tomado una ley. Es una ley. Y esta ley dice que cada paciente con metástasis hepáticas tiene que ser examinado por un cirujano experto en hígado. Y esto me parece a mí lo que tenemos que hacer si queremos evitar que, digamos, una proporción importante de pacientes no les ofrezcan una posibilidad de resección porque no hay no hay experticia de los equipos. Y aún ahora donde los, digamos, los asuntos económicos hacen que una clínica privada va a tener un poco, digamos, va a ser reluctante a transmitir el paciente, a referir al paciente a un equipo quirúrgico más experto, ya que va a perder lo que representa económicamente este paciente. Y esto también interviene en el hecho de que muchos pacientes quizás se pierdan esta suerte de tener una resección y con la resección claramente un beneficio de supervivencia. Efectivamente que es el problema de la acreditación que es quién es el cirujano experto hepático y esto a nivel internacional no solo nacional sino a nivel internacional se tiene que definir muy bien. espero que en esto el borde europeo pueda ser útil para todo lo que lo tengan porque creo que es interesante que los cirujanos acreditados sean los que hayan cumplido los requisitos del examen europeo en borde de cirugía hepatobiliopancreática. Bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta pues os agradezco mucho vuestros comentarios, vuestra colaboración en este caso clínico y os deseo un buen trabajo. Muchas gracias.